hola a todos gente aquí perillados estamos aquí en un canal y como ves estamos en el maíz de una yus con dj como estamos un día de estos voy a estar los 30 minutos de partida o incluso 50 lo que dure con el o cada día más increíble por cierto dj te escucho muy flojo que has hecho mucha gente aquí acércate al micrófono dj que no se te escucha quiero necesito escuchar tu dulce bella y linda flor mi amor de primavera voy a darte motivos para que si tú me quieras tío porque me ignoran las cosas que te digo las bonitas ahora ya está muerto es el mental pobre balanque no tú lo mira efectivamente pero bueno estamos aquí con medusita a ver qué tal hemos empezado bien la partida es mi primera partida del día vamos calentando pero pero bueno veo que hemos empezado bien no dj tú has estado entrenando a mí no me engañas tú has estado entrenando está hércules en el morado es importante para anti-healing efe Tengo la haja, eh, blanque. ¿Tiene bling? No, tiene shell. Vale, pues no tiene bling él. No tiene ni bling ni shell. Ya lo ha tirado. Ni bling ni shell, no se lo aseguro. Bling seguro que no. ¿En verdad el team no tiene bling? Hostia, se ha pillado bits. ¿Qué hace, hermano, el team? ¡No, no, 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 no. Porque se está muerto. ¡Madre mía, el team, hermano! No me quiero acercar a abajo, torre, porque me va a meter el culé. No, no. No, no, lo de team es que es brutal, eh. Pica, frente, tío. Toma, te traigo dos minions. Voy a hacer el morado, ¿vale? No sé si tendrá un ward aquí. ¿En serio? Pues no voy a hacer el morado, ¿vale? No sé cómo van a pusear ahora, pero bueno. A base y call, ¿vale? ¿Qué? Vas para el morado. Ten cuidado que no tienes mucho maná, eh. Estás ahí tocadito de vida. Yo estoy en base. Me has pegado mi 50 de oro para así. Y ya está, ¿eh? ¡Buenos días! ¡Tarde! ¿Qué pasa, Night? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, Night? El DJ hoy está dormidísimo, ¿eh? Estás tranquilo. Te has tomado la medicación y te ha dejado tonto, ¿no? Te ha dejado dormilado. Era el porro, eh, tío. Me está apetitando el puente. ¿Qué opinas de la mansión de 2.000 millones de euros del chocash? Vale, increíble, ¿no? ¿Lo has visto? El cojón es mi informe. A ver, no me lo pilló el medio de abajo. Eh, ulti de Vulcan y el Hercule sin Dark, tiene anti-killing. ¿Vienes o no? ¿Para qué, no? A ti te la pela todo, ¿no? Oye, ¿por qué se mueve tan rápido el Hercule, tío? ¿Qué tiene? No es que me la han pedido eso, eh. ¿Alguien tiene que venir? ¿A que se quise ir aquí? ¿A que venga? ¿A que te ha quedado aquí? ¿Qué tiene este hombre? ¿Qué tanto? Eso nos da muy un speed, ¿no? ¿Qué cojones, tío? Tengo ulti, eh. ¿Llegan los minions o no? No. Viene Hercule, me tengo que ir. Nada, si no se entra, pues no se entra. ¿Me voy a entrar yo? ¿Tú no? Pero que entre... Que entre la china. ¡Ja, ja, 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 ja! He metido anti-killing a este tío, eh. ¿Has llevado? No, que demora, lo paro. ¡Venga! Ah, ah, yo también me han tirado chiquilis. Me han tirado chiquilis. Nada, tío, se va a ir. ¿Y qué hago yo? Pero es que no puedo... Tenemos un tiro un poco inútil, ¿no? No, hombre. Inútil. ¿Te vas a dar, blanque? Inútil. Sí, es inútil. Inútil. ¿Este se puede morir, no? Sí, claro. Pues él se le ha cogido, algo. No, pero por mí. Pues nada. Vuelto mitigated. El tiro es muy malo, ¿no? Mira, pillaba uno. Menos mal. Lo estoy haciendo en serio, tío. Al final, a ver, se nos puede liar, eh. Como siga jugando así, se nos puede liar. Ya, se nos va a liar la partida. Necesito que pierda algo este hombre. Le ha gastado vida al Vulcán ahora, por lo menos. A ver si sigue pillando a alguien. ¿Pero por qué se tira solo? Ya para empezar un tir con Bits, no tiene buena pinta. Ya, de base ya ha empezado mal. Estar led aquí, creo. Vale, pero ¿por qué se ha tirado solo? Que no lo sé. Que le ha pillado el Hércules. Yo hago buen daño, eh. Ahora el Hércules no tanto. Hermano, bueno, ahora tiene el reloj, pero es que antes no sé. Le he metido anti-healing, lo paro, se puede morir, eh. Está muerto, está muerto. Bueno, joder, le hemos tirado de todo. Si se puede morir el Hércules también, en plan, aunque yo le haga poco daño, si le pegamos los tres, lo podemos matar. No tiene defensa como tal, tiene más que todo vida ahora mismo. No, no, no. No, no, no. Acaba de... Mira, acaba de... Ha chocado algo el Tick, ¿no? Lo he visto. Bueno, le he enganchado y se han cortado porque se han tirado. Dios mío, para mí 3.1 Ok Lo veo Lo veo, me he quedado ciego Pídate un diviner green Ah, ya lo tienes Pues... Quillones de comidos Que es un 50% creo, ¿no? Bueno, 40, bueno Más tus divines, ese hombre no se cura una mierda Yo me pillo el diviner green, ¿vale? F***ing minions Ulti, ulti vulcan, ¿vale? Vale Y, ¿qué? Te vas a poner atrás el... Vale, le he visto No, 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 me da la vuelta, voy a caer ante tío Bueno, joder, salgarte ese tigre Y darte la vuelta Vale ¿Dónde está el blanque? Necesito saber dónde está el blanque ¿Está detrás de algo o qué? Ahora ha quedado para base, ¿no? Ámbialo Claro, yo me lo esperaba Pero es que no lo sé No sé No sé Pasan cosas en la vida No sé No sé, yo creo que el late, aunque el tir no va mucho, yo creo que lo podemos ganar No son muy buenos, creo yo Acabo de leer el nombre del balanque Acabo de leer el nombre del balanque Mira el nombre del balanque, bille O sea, va bien lagging Hostia, va bien lagging Ya está muerto Te lo acabas de dar tú, hermano Ala, 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 ala Acabo de ver el tir Joder, el tir Creo que... A ver, Hércules no me va a pillar Bueno, ahora ha pillado, le ha cortado el dash. Yo estoy bien. El tir mientras enganche a uno, me da igual quién de los tres. Mientras enganche a uno me sirve. Lo podemos matar. Pero mira, le hemos quitado... Que te muere. Le hemos quitado un montonazo. Es super fácil matar a alguien aquí. No me lo puedo creer. Esperad a matarle, en verdad, con la ulti. Estaba muy low el tío. Pues no hago una mierda de año. Me he ido ya. ¿Cuánto le he quitado con la ulti? 218. Pero que cojones, tío. Te van para el fallo. Está aquí el balanque. Hala. Hala. Se ha muerto. Para el de OT. Uy, balanque amigo. Ven aquí, bin lagging. Ven aquí, bin lagging. Jeje. Jeje. Bueno. Si molos yo porque molen los tres, está bien. Vale, vale. La verdad es que hemos matado a todos, gracias a ti. Jeje. Y ahora tiro a la torre. Para que tengas oro bien. No te sacas de fuente, que aún te queda para comprar algo. Mira. Toma. ¿Te has comprado algo por la torre? No. ¿En serio? Mi corazón. ¿Cómo? Mi corazón. ¿Cómo que mi corazón? ¿Te has comprado mi corazón? No. No. No, no. Voy, voy, voy al fire. Voy al fire ahora mismo. Acá tú, hombre. Me da vergüenza. Acá tú. Ya tengo bastante como que me peguen mis padres. Para que me peguen el fire también. Te va a ira. Es broma, eh. Este balanque se muere, ¿no? Te está jodido, eh. Sí. Tío, balanque. Te está matando el inútil del tir este. O sea. Eh, 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 eh. Es bastante triste. Arriba tú, eh, payaso. Aquí estamos. Me dio vida el sol, tío. Yo le he hecho un cuarto de vida, por cierto. Me encanta esto. Tengo ulti, eh. Ulti. Ulti. No, ulti ya no tienes, eh. Le he metido ante killing. Tira ulti. Mira, ahí lo tienes. Calentito. Dilo, DJ, dilo tuyo. Ey, que chaval. Qué pesado. Hostia, el puto balanque nos mande cortar, de verdad, tío. Ah, lo veo. Qué pesado. Qué pesado eres con el ulti balanque, eh. Jajaja. Qué pesado eres con el ulti balanque, eh. Jajaja. ¿Será que es porque no tengo el trascendencia? Creo que me vas a venir al red. No. No viene al red. Eh, tú, DJ. Que tengo 3.300 de oro. Te voy a decir una cosa. Me voy a pasar ahora mismo. ¿Me cojo yo rojo? No, me lo voy a cojo yo. Jajaja. Ahora voy. Hombre, claro. Si llego. Si llego. No, DJ. ¡Te doy una salud de mi canal! ¡Te doy una salud de mi canal! Ya la tengo. Pues el siguiente año te lo paga también tú, tonto. Jajaja. Esa ya la tengo. ¿Tú sabes lo que nos esperan? A mí me tienes que... Mira, esto nos lo esperan. Jajaja. DJ, el Hércules detrás. ¿Y qué hago? ¡Pégame! No, no veo. ¡Uy! 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 Ya ha pillado el mono, ¿vale? Han puesto un 1. ¡Ha puesto 2! ¡Ha puesto 3! ¡Ahora el Ciro! ¿Qué tal? Vaya por Dios. Me toco una. ¡Aaaaaaa! ¡Cuálgo y ahí voy el hogar, ¿qué? ¡Ahi va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahi va, ahí va! ¡Ahi va, ahí va! ¡Ahi va, ahí va, ahí va! ¡Te mueres! ¿Ultive Wolfgang? Eh, estoy muerto oye. Estoy muerto porque el CID me quita... Lo mismo que el Báil, con las habilidades. Pasa que yo no tengo agua, no aguanto tanto. Vete, vete, DJ como te maten se nos lia, es verdad no te pueden matar pero no te mueras ¿sabes? es mejor. Mira el killsteer como te va a ayudar. Es que ese tío, lo del tiro es de coña, tío, lo del equipo es más todavía. Tengo que jugar en el cine el fútbol ahora, es que me voy a ahogar, tío. Ya lo que voy a pillar. Voy a pillar el file note y nos vamos a abrir todos. Un google card defendiendo es muy aburrido, bueno, aburrido para nosotros, para el no, el no está pasando mal. Con 1500 el file note, bueno, va a salir roda ahora, venga, DJ, vamos a agruparnos para el file. Madre mía, hoy estoy malito. esto. Están en el medio todos, eh. Ha tirado bien el cubulcán. Lo acabo de hacer perfecto. No se va a venir mal que. No se va a venir mal que. Ay, Dios mío. No se va a venir mal que. Va, que o vamos por el file. Ten cuidado, no lo hagas, espérame. Bueno, nos voy a empatarlo. El cubulcán tiene un polenómico, eh. Ten cuidado. Tira para atrás. Vale. Lo mato a este tío, creo. Vale, bien. Buena. Le meto anti-killing. Le he dado, ¿no? Sí. Tira anti-killing, eh. Bueno. Estaba la que ha dado el pre-push. Bueno. Me recuerda. Vamos a tirar. Ah, es feliz tío. Le meto anti-killing otra vez. Me cago en el turn este de mierda. Puto, miro. No. Oh, cabrón. Me dan por la culpa del tío. Ya, alguien principal está colocado. Lo que tiene era la habilidad. Me ha partido la cara al titán, tío. Ah, toma por culotir. Ah, toma por culotir. ¡No, no, no! Espera, espera. Espere. Espere, ventre. No creo que puedan tirarnos igualmente, pero bueno. Me ha pillado el crítico, en verdad a mi. Me ha pillado el Windemon. No le hago mal daño a Hercules. Además aguanta un montón, obviamente, pero no le hago un poco más daño, creo yo. No tiene tanta vida ahora mismo, ha empezado más vida que defensa y ahora tiene más defensa que vida. ¿Te has molado? Es complicado finiciar contra un vulcán, la verdad, tenemos que matarlo a los tres y luego ella intenta finiciar. No, ha gaseado el Hercule, digo, el balanque. Ya, ya, pero no le entra el balanque, tío. ¿Qué hago yo? Oye, yo soy el tiri, vengo a dar a él, entro. Vente, píate el reo. Píate el reo, anda. Está tirándole el balanque, todos los dos das, tío. No, que se ha tirado, que se ha tirado, que se ha tirado el trastornado este. Joder, macho, tío, que no estoy ahí ahora. Ay, qué chaval, tío, el tiri, de verdad. Píate el reo, anda. Mira que ha tenido un momento para meterse, eh. No, pero se me sigue ahora, cuando tal, ¿no? Voy a curarme y voy a salir. Vamos, que tiene el... el fail, que va a salir ahora, va a estar muy low. Vamos con esta wave, que nos da tiempo. Tenemos una wave de fuego. El tiri me ha pagado hace 3 horas, pero bueno, va que ahora. Venga, salí ya, comprad rápido, hombre. El morado en yut, pues me da tal speed. No buceo, eh. ¡Venga, tiriíí, por favor! Que perdemos la wave de fuego. ¡Dios mío! Vale, ya he tirado el... el tornado, el otro. es que nos van a limpiar la wave le he pegado dos básicos al fein y le he partido la cara pero pero estoy bastante low le he pegado tres básicos al balanque y ningún crítico por desgracia buena dj vale pues ya está hemos ganado ¿cuánto tengo de crítico? 40% bueno, le he pegado tres básicos al balanque y ninguno ha sido crítico ¿qué ha dicho el deal? fraytowski, desde luego está frito este hombre pues nada gente, espero que os haya gustado la verdad es que, no sé, se nos ha empezado a liar no sé, pero bueno, nada, todo bajo control todo bajo control, de verdad parece que se está liando pero todo bajo control dj, di lo tuyo no veo, no veo así que nada gente, espero que os haya gustado que den un buen like o un comentario que si no estáis suscrito con suscríbete para más y nada más que deciros gente que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!